Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a Git. En la clase de hoy, como podemos ver en pantalla, vamos a ver cómo modificar el fichero Redmi de nuestro repositorio. Si recordáis, en la clase anterior habíamos visto cómo crear nuestro repositorio y todas las opciones que teníamos disponible, bueno, que nos ofrecía GitHub, para crear nuestro repositorio, para tener controlados los forks, los problemas, los pull requests, en fin, todas las entrañas de GitHub, ¿no? De un repositorio. Ahora lo que vamos a ver va a ser cómo crear nuestro fichero Redmi, ¿vale? Con un sistema de marcado que tiene incorporado GitHub y poder, bueno, vamos a poder utilizarlo, obviamente, también en la wiki, en comentarios, etcétera, etcétera. Es, digamos, una sustitución de un sistema para escribir y demás, ¿no? Con los botoncitos, tal y cual, ¿no? De todas formas, ahora lo vamos a ver. Voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Y pasamos aquí a nuestro RepoHab, que es el repositorio que habíamos creado en la clase anterior, si os recordáis, en GitHub, ¿vale? Entonces, tenemos aquí nuestro fichero Redmi, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, editarlo, ¿no? A lo que me refiero con lo del editor gráfico es que si nos vamos, me parece, aquí en su, ¿vale? Le damos a nuevo, ¿vale? Esto no es el editor gráfico, ¿no? Pues tenemos para añadir un texto de cabecera, una negrita, una cursiva, etcétera, etcétera. Vale, pues yo voy a enseñar cómo hacerlo con el marcado, que es el sistema que utiliza GitHub, ¿vale? Entonces, vamos a darle aquí, ¿vale? A editar el Redmi, ¿vale? Y tenemos aquí lo primero, ¿vale? El RepoHab, este es nuestro repositorio para explicar la creación en GitHub, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, obviamente, vamos a darle aquí a tabs, ¿vale? Lo primero, ¿vale? Vamos a ya decirle que lo que hacemos es una tabulación y que, obviamente, tiene un salto de cuatro, ¿vale? Vale, entonces, vamos a borrar esto, lo primero, ¿vale? Y ahora os voy a ir contando todas las opciones que tenemos o la gran mayoría de opciones que tenemos para hacer esto que tenemos en el Redmi, ¿vale? Lo primero, por ejemplo, vamos a intentar poner una cabecera, ¿vale? Que va a ser el, no sé, el nombre igual que estaba, ¿no? Pero para que lo tengáis vosotros en mente, ¿vale? Lo primero que se hace para hacer una cabecera es utilizar el símbolo de la almohadilla, ¿vale? Imaginarse que esto es como si tenéis un poco de conocimiento de HTML, digamos que esto es como un H1, ¿vale? Es decir, a cuanto más almohadillas escribáis, más indexación del H tenéis. Es decir, si tenemos el H1, ¿no? Si ponemos 2 es el H2, el 3 es el H3 y así, ¿vale? Voy a poner punto suspensivo hasta que pongamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto es lo referente o lo equivalente, mejor dicho, a un H6. Vale, entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner en un H1 y vamos a poner, por ejemplo, repo-ha, ¿vale? Perfecto. Y ahora vamos a ponerle, por ejemplo, como descripción, pues un H3, ¿vale? Vamos a ponerle aquí y vamos a decir, este es nuestro primer repositorio que hemos creado en nuestro curso de... ¿Vale? Incluso podemos ver los cambios previos, ¿vale? Y aquí está, ¿vale? Me está diciendo, bueno, esto es importante cuando le dais a la vista previa porque seguramente la primera vez que lo veáis vais a decir, bueno, ¿esto qué es lo que es? Esta línea roja significa que está borrando, esto es el contenido que hemos borrado, ¿vale? Y la línea verde es el contenido que hemos añadido. Aquí, si veis, hay un fallo. ¿Por qué? Porque el repo-hub no me lo ha cogido como H1. ¿Qué es lo que le falla? Pues el espacio entre la almohadilla y la primera letra. ¿Vale? Porque si os fijáis aquí en este, no lo ha cogido, así que si le doy aquí y le doy a Preview Change, aquí está. ¿Vale? Me está diciendo, esta línea no la has eliminado, pero lo que has hecho ha sido una modificación de esa línea que ya habías editado antes. ¿Vale? Entonces, recordad, la primera almohadilla es un H1. Así hasta si ponéis seis almohadillas, que sería lo equivalente a un H6. ¿Vale? Otra cosa curiosa es que si dejamos una línea blanca, una línea en blanco, mejor dicho, entre medio del contenido, eso es como hacer un párrafo. Ya digo que son unos conocimientos un poquito parecidos a HTML. Esto sería lo, esta línea blanca sería lo equivalente a si yo tengo aquí mi bloque de P, y pongo lo que sea, y ahora aquí pongo otro P. Si os recordáis, o si no lo sabéis, os lo menciono, cuando en HTML estamos usando la etiqueta P, esto es una etiqueta de, digamos, de bloque. Así que cuando terminamos este bloque, lo que haces es como un punto y aparte, ¿vale? Es un nuevo contenido. Así que, nada, lo que hacemos es, en GitHub, en este editor, lo que hacemos es dejar una línea en blanco y funciona como tal. ¿Vale? Lo siguiente que quiero mencionaros son los estilos. Lo típico, ¿no? Negrita, tachado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues para poner la negrita es tan sencillo como poner doble asterisco. ¿Vale? Y ahora en el doble asterisco voy a poner, por ejemplo, autor. ¿Vale? Y ahora le cierro el asterisco. ¿Vale? Tengo que volver a ponerlo tanto de inicio como de fin. ¿Vale? Y podría poner, por ejemplo, ponerle, si le vamos a PreviewChange. ¿Vale? Aquí saldría el nombre del autor o el autor en negrita. ¿Vale? Ahí está. Ahora sí. Aquí está. Autor. Vale, perfecto. Podríamos ponerle, por ejemplo, los dos puntos. Ahí está. Y ahora, por ejemplo, le vamos a poner nuestro nombre en cursiva. ¿Vale? Para ponerlo en cursiva, en vez de dos asteriscos, se pone solamente uno. ¿Vale? Pues voy a poner aquí mi nombre. ¿Vale? Si os fijáis, ya directamente sabe que lo que estoy escribiendo es en cursiva. ¿No? Pues ahí está. Si le doy a PreviewChange. Aquí está. Autor, Pablo Delgado. Perfecto. Volvemos aquí. Otro estilo de marcado, ¿vale? Que sería, por ejemplo, el tachado. ¿Vale? Que es cuando pulsamos la tecla Alt-Gr de nuestro teclado, que es la que está justamente a la derecha del espacio. Y pulsamos el 4. ¿Vale? Si pulsamos una vez, aunque no nos salga, realmente lo está escribiendo. Seguramente tenemos que darle al espacio para que se muestre. Pero en este caso tenemos que poner dos. Así que vamos a poner, por ejemplo, ese tachado. Y vamos a poner, por ejemplo, pues, año 2018. ¿Vale? Aunque no tenga mucho sentido. Pero bueno, es para que veáis cómo funciona. Si os fijáis, ya directamente me lo está mostrando ahí. No sé si le doy a PreviewChange. Aquí sale. ¿Vale? Año 2018. Perfecto. ¿Vale? Voy a dejarlo aquí. Ahí está. Y ahora me va a salir ahí. Fijarse que aquí está lo que os he explicado antes. Si yo pongo año 2018 justamente debajo de la línea esta de autor. ¿Vale? Si yo me voy aquí a la vista de cambios previos. ¿Vale? Año 2018, aunque lo haya puesto en la línea de abajo, me lo coge como si estuviese en la misma línea. ¿Cómo puedo mostrar año 2018 aquí abajo? Pues, como os he dicho, ¿no? Si dejamos una línea en blanco entre medio, directamente, PreviewChange. Ahí está. Perfecto. ¿Vale? El siguiente que podemos, por ejemplo, es combinar la negrita y la cursiva. ¿No? Por ejemplo, pues vamos a poner, por ejemplo, curso de introducción. ¿Vale? Ahí. Introducción. ¿Vale? Y ahora vamos a meterle la cursiva. Pues va a ser así. ¿No? Git. ¿Vale? A ver por qué es el guión bajo. Git. Ahí está. Introducción. Introducción a Git. ¿Vale? En. Emilio. ¿Vale? Perfecto. Y ahí lo cierro. Preview. Y ahí está. ¿Vale? Git me sale en cursiva y todo lo demás en negrita. ¿Vale? Es la forma que tenemos de combinar la negrita y la cursiva. ¿Vale? Lo siguiente va a ser las citas. Lo típico, ¿no? De, pues, por ejemplo, así empieza el Quijote. Por ejemplo, el Quijote. ¿Vale? Yo pongo esto aquí y pongo, por ejemplo, en un lugar de mancha. Ahí está. Vale. Voy a ver a preview. Aquí está. ¿Vale? Como veis, me lo convierte directamente en una cita. ¿Vale? Lo siguiente, que es la parte que a mí me parece muy interesante, es, digamos, en la cita del código. ¿Vale? Es decir, podemos citar código. Por ejemplo, podemos poner, esto sí es curioso porque hay que usar las comillas, la comilla invertida, digamos. Así, no sé el nombre realmente que tiene, pero es la que está justamente al lado de la tecla P de nuestro teclado. ¿Vale? Que es donde también está el corchete. ¿Vale? Entonces, si ponemos eso, ya directamente ya sabe que vamos a ponerle un código, va a ser un código. ¿Vale? Entonces, podemos poner, por ejemplo, un comando, no sé, de Linux, por ejemplo. Vamos a poner el comando de cambiar directorio, etc. ¿Vale? Y ahora, para cerrar el bloque de código, volvemos a poner el mismo, la misma comilla. ¿Vale? Nos vamos aquí. Aquí está. Veis que me hace como un sombreado en CD. ¿Vale? La otra forma que tenemos de poner código va a ser declarando un bloque de código. ¿Vale? Que va a ser poniendo tres comillas de estas. ¿Vale? Sería así. Y ahora lo siguiente sería ponerle aquí el código. Pero, a mí hay una cosa que me gusta bastante de este editor de GitHub y es que podemos indicarle el lenguaje o el sistema de marcado que va a tener que utilizar para escribir ese bloque de código. Imaginarse que yo tengo, vamos, que lo tengo aquí copiado en la ventana de al lado, que voy a poner un trozo de código de SQL. ¿Vale? Y voy a ponerle aquí este trocito que tengo aquí. Aquí. Y se lo voy a pegar. Aquí está. ¿Vale? Ya le he dicho que esto es un bloque de código entre las tres comas y las tres comas. Y además le he dicho que va a ser de tipo SQL. ¿Eso qué hace? Pues que cuando lo doy aquí, fijarse cómo me lo colorea las palabras reservadas. ¿No? Pues create table, el nombre de la tabla de otra forma, me reconoce los comentarios, me reconoce el tipo de dato, me reconoce la extensión. O sea que las palabras reservadas, o sea que está bastante bien, ¿no? Que podemos poner los tipos de lenguaje. Hay una página en GitHub, en la ayuda, que tenéis para ver todos los idiomas, o lenguajes, que tiene para poner este tipo de código, ¿no? ¿Vale? Lo siguiente, por ejemplo, va a ser los enlaces. ¿Vale? Podemos poner el de azar a un sitio de la siguiente manera. Podemos poner, por ejemplo, vamos a poner el nombre de nuestra plataforma, Emilio.pm, ¿vale? Y vamos a poner cursos, ¿vale? Voy a cerrar con el corchete y ahora, entre paréntesis, voy a poner la URL. HTTPS, dos puntos, barra, barra, emiliopm.com, barra, cursos, ¿vale? Entonces lo que hace es que el corchete encierra esto, ¿vale? Lo que va a ir antes de la URL. Como yo quiero que se muestre, si lo quiero en mayúscula, en minúscula, como sea. ¿Vale? Esto es lo que se muestra y esto es la URL. Eso es lo importante. Lo siguiente que podemos ver, bueno, que puedo mencionar es que los enlaces, también podemos hacer enlaces relativos, perdón, que GitHub recomienda. ¿Por qué recomienda GitHub si hacemos enlaces dentro de nuestro repositorio? Porque si alguien se clona el repositorio o hace un fork, si nosotros hemos puesto una ruta absoluta de, por ejemplo, imaginarse una imagen o un fichero, etcétera, etcétera, esa ruta relativa, perdón, esa ruta absoluta, a esa persona le va a fallar. ¿Por qué? Porque incluye el nombre de nuestro usuario, que va a ser abatic.st, el nombre del repositorio, etcétera, etcétera. Entonces, para los usuarios que más o menos controláis el tema de los enlaces en Linux, que tenemos además un curso en nuestra plataforma que podéis ver, donde mencionamos el tema de los enlaces, o perdón, de los enlaces relativos, sí, de las rutas relativas, pues siempre vamos a tener la posibilidad de usar este, el punto, que es para el directorio en el que estamos, y dos puntos para el directorio padre, ¿vale? Para ir ascendiendo, etcétera, etcétera. Con eso, él como GitHub recomienda que hagamos una ruta, si por ejemplo en el Redmi quiero mencionar un fichero, ¿vale? Externo, perdón, de nuestro repositorio, pero que no es del Redmi. Pues es importante que lo hagamos con rutas relativas, ¿vale? Lo siguiente que tenemos van a ser las listas, ¿vale? Podemos poner tanto listas desordenadas como ordenadas. Para las listas desordenadas, pues puedo poner elemento 1, ¿vale? Si os fijáis, lo que pongo es un guión, ¿vale? Normal y corriente, elemento 2 y elemento 3. ¿Cómo se ponen las listas ordenadas? Pues pongo 1 punto, elemento 1, 2 puntos, elemento 2, y por último, 3 punto, elemento 3, ¿vale? Con eso ya he hecho una lista ordenada y una lista desordenada, ¿vale? Que la vamos a ver a continuación aquí. Aquí, vale, el change, aquí está. Vale, ¿veis? Aquí me hace la lista ordenada, perdón, desordenada, y aquí la ordenada. Vale, lo siguiente va a ser que si queremos anidar las listas, vamos a tener que tener cuidado, porque para anidarlas, vamos a tener que poner el guión debajo de la primera letra del elemento anterior. Y me explico. Imaginarse que yo tengo, por ejemplo, primer apartado, ¿vale? Que va a ser una lista ordenada. Y ahora quiero que la debajo sea una anidación, pero desordenada. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que ponerme, primer apartado, tengo que poner el guión justamente debajo de la P, ¿vale? Segundo apartado. Y por último, aquí va a ser, sería la siguiente anidación, me tengo que llevar el espacio hasta ahí. Tercera anidación. Vale, perfecto. Si me voy a hacer un change, aquí está, ¿vale? La tercera, como veis, siempre que tengamos que jugar con el tema este de los espacios y demás, es donde está el problema, ¿no? El hacer que coincida, pero bueno, ¿vale? Automáticamente, ya nada más que le he dado el espacio, ya me lo ha cogido. Vale, ¿qué más podemos editar aquí en el Redmi? Pues, por ejemplo, tenemos las listas, ¿vale? Pues podemos tener, por ejemplo, una lista de tareas. Como siempre, bueno, como mencioné en la clase anterior en el Redmi, no vamos a tener, digamos, cosas a hacer, ¿no? Porque el Redmi va a ser una cosa muy específica. Eso lo podríamos tener en una wiki, por ejemplo, pero es para que conozcáis el sistema de mercado y así podáis usarlo o lo que sea. ¿Cómo se crea una lista de tareas? Pues, si es una tarea que aún me queda por hacer, pues tengo que poner un guión, ¿vale? Y un corchete, así, tal cual, corchete de apertura, corchete de cierre, y pongo cosa 1, por ejemplo, ¿no? Y si, por ejemplo, la 2 ya la tengo hecha, pues le pongo una x y aquí le pongo cosa 2, ¿vale? Entonces, si me voy aquí a read the change, vale, ponerle, me parece, el espacio. Ahí, 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 a ver the change, ahí, vale, perfecto. Aquí lo tenéis, me falta, ahí está, vale, perfecto. Ahora sí, lo tengo bien definido Aquí está, ¿vale? Aquí el espacio y esta que le he puesto a la X Es que ya está marcada, ¿vale? Ya está hecha ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues ya nos va quedando bastante poco Si queremos mencionar en nuestro Redmi O en el Redmi no lo recomiendo, pero bueno Si lo quisieramos hacer aquí o en otro lado Es tan sencillo como poner un arroba ¿Vale? Y mencionar al usuario que sea ¿Vale? Y si le pongo, por ejemplo Te gusta Mi nueva versión ¿Vale? Pues automáticamente Ese usuario en su Voy a subir un poquito aquí en esta ventana para que lo veáis Aquí le va a salir una notificación y le va a decir Que yo lo he mencionado en mi RepoJab En el Redmi, ¿vale? Y para que lo vea Directamente, ¿vale? Así es como Se menciona a los usuarios En GitHub, ¿vale? Y por último Tenemos, podemos hacer Si queréis, si queréis que esto no es obligatorio Porque a mí la verdad es que no me Parece bastante bueno Es que podemos añadir emojis a A nuestra documentación Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es Si queremos poner una manita, ¿no? De más uno, ¿vale? Pues lo ponemos así Es decir, ponemos dos puntos Aquí iría el código del emoji Y automáticamente de nuevo los dos puntos de cierre ¿Vale? Si nos vamos aquí Aquí está, ¿vale? ¿Cómo podéis ver esos emojis? Pues en la documentación oficial De... De GitHub Tenéis este enlace ¿Vale? Y aquí, pues, imaginarse que quiero poner este, ¿no? Smile, ¿no? Bueno, si le doy directamente me lo copia Vale, pues me voy a venir aquí Me voy a venir aquí Edit file Y le voy a decir Le voy a decir que lo pegue Ahí está, smile ¿Vale? Y automáticamente Si me voy a private change Ya me ha quitado la manita Y me pone la carita sonriendo A mí personalmente no me gustan Los emojis En un repositorio, ¿no? En una documentación técnica, etcétera, etcétera Pero bueno, es una posibilidad que tenéis ahí Que quiero que controléis O que tengáis en cuenta Si la queréis usar Oye, si hay alguien que le gusta Pues perfecto ¿Vale? ¿Cuál sería el último paso que nos queda Para este Redmi que sea efectivo? Aunque, bueno, es un Redmi Que lo mezcla todo, ¿no? Pero bueno, para que lo veáis Pues, obviamente, hacer un cómic Pues, actualizado Vamos a ponerle el nombre Actualizado Redmi ¿Vale? Y por último He actualizado El Redmi De mi repo Hat Con las opciones Básicas De marcado Ahí está Y ahora me dice Comit directamente En la rama master O crear una nueva rama No, lo voy a hacer en el master Comit change Y ahí está ¿Vale? Ya está confirmado Este cambio ¿Vale? Que si incluso nos vamos A nuestro repositorio Y en los commits Veis que me salen dos, ¿no? Me dice que ahora mismo He hecho un actualizado del Redmi ¿Vale? Eso es importante Y aquí tenemos incluso el Redmi ¿No? Que tenemos ya terminado Pues nada Con esto hemos visto en esta clase Hemos visto cómo editar Nuestro Redmi Aunque no sea un Redmi Oficial O digamos serio Pero bueno Podéis combinar las opciones Como queráis De cómo hacer A lo mejor una negrita A lo mejor esta sería La parte importante De nuestro Redmi ¿No? De lo que hemos creado Pues el autor La descripción Incluso Y el El nombre del depositorio Y ya todo lo demás Pues a lo mejor sería En otro fichero aparte O lo que sea Pero bueno Para que lo tuvieseis en cuenta Pues ya lo tenéis ¿Vale? Incluso si entramos en el Redmi Bueno pues ya directamente sale Con todos sus cambios nuevos Y demás Así que nada Hemos llegado al final de esta clase Nos vemos en la siguiente Un saludo ¿Vale?